En un viaje exprés de dos horas y media, el rey Felipe VI ha acudido a Emiratos Árabes Unidos para mostrar sus condolencias al nuevo presidente Mohammed bin Sayyid tras el fallecimiento de su hermanastro y predecesor. Es la primera vez que visita este país desde que su padre, el rey Juan Carlos, se fue a vivir allí hace dos años. Fuentes de la Casa Real aseguran que antes de abandonar Abu Dhabi y tras cumplir con su compromiso, Felipe VI y su padre han hablado por teléfono y han quedado en verse Madrid cuando don Juan Carlos vuelva a España. Además de don Felipe, han acudido a la capital otros mandatarios como los presidentes de Francia, Turquía y el primer ministro británico. Mohammed bin Sayyid, que ya era el hombre fuerte del país, fue elegido ayer por unanimidad y se convirtió en el tercer presidente de Emiratos, uno de los países más desarrollados de Oriente Medio.